Partiendo desde la península arábiga, el islam predicado por Mahoma se expandiría tanto a Oriente como a Occidente en tiempos de los Omeyas. Sus primeras conquistas fueron los cercanos territorios de Siria, Palestina, Irak, Armenia, Tabaristán, Sistán, Egipto, Libia y la Tripolitania, constituyendo un imperio de dimensiones respetables. Pero sus ansias expansionistas no quedaron satisfechas y continuaron sus conquistas. Por Oriente alcanzaron la India en varias oleadas, controlando el territorio fronterizo al río Indo. Lucharon contra el imperio bizantino tanto por mar como por tierra, saliendo mal parados de sus empresas al ser rechazados en la toma de Constantinopla. Será en Occidente donde alcancen su mayor expansión, al utilizar Libia como cabeza de puente. En pocos años se tomó Ifriquilla y el Mogreb, llegando hasta la plaza de Ceuta. Sicilia y Cerdeña también sufrirían sus ataques. Su siguiente objetivo sería la península ibérica donde los visigodos no opusieron resistencia. Tarik y Muza dominaron el territorio peninsular en poco más de 10 años, resistiendo sólo la franja norte, donde se gestará la reconquista. Desde Hispania se lanzaron a la conquista de Europa llegando a dominar Toulouse. Pero Carlos Martel consiguió frenar su avance en la batalla de Poitiers del año 732. En menos de 100 años, los omeyas habían conseguido extender su religión y dominar a un amplio número de pueblos. Gracias.